Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Aproximadamente 300 delfines se encuentran en nuestro país, en cautiverio. Esto significa que durante prácticamente de 20 a 35 años que dura su vida, estarán en una cárcel acuática de no más de 10 metros de profundidad y 10 metros de largo. México se encuentra en el… tiene el 8% de los definarios de todo el mundo y tiene la industria del cautiverio de delfines más grandes de toda América Latina. Ellos forman parte de una cruel industria de entretenimiento que usan la fauna silvestre en actividades lucrativas, de comercio, de esparcimiento, bajo el supuesto de educar y entretener. Desafortunadamente son muchas las evidencias que nos muestran la realidad de los animales que son capturados y que están en cautiverio. Para empezar, la captura es un proceso muy violento, se les acosa por horas y muchas veces son separados de sus madres y a estas se les tiene que matar en algunos de los casos. Estando en cautiverio, los mamíferos experimentan completamente una realidad distinta a la de su medio natural. Por ello, durante su vida en cautiverio sufren estrés, depresión y ansiedad. Un animal en cautiverio jamás estará en bienestar. Como parte de un documental, una entrenadora de delfines relata cómo son las condiciones en que se encuentran sometidos estos animales. Desde que se les limita el alimento, se les condiciona para poderlos entretener o se les hace convivir con especies que con natural libertad no tendrían una convivencia natural. Estimados compañeros, los animales forman parte esencial del equilibrio ecológico de nuestro planeta, tal como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia. El derecho humano a un medio ambiente sano es un concepto amplio que incluye la vida y el bienestar animal, concibiendo a los animales no sólo como miembros de una sola especie, sino también seres vivos individuales capaces de experimentar miedo y sufrir dolor. Así que es importante señalar y que quede claro de una vez por todas, quien se hace llamar ambientalista también protege a los animales. Es por eso que hoy el Partido Revolucionario Institucional, sumado con el Partido Verde Ecologista, proponemos la prohibición de los delfinarios y todos aquellos espectáculos que hagan uso de animales mamíferos de una vez por todas, dejando claro que quienes los tengan podrán tener todavía a ellos hasta que concluya su vida, pero ya no podrán a partir de en adelante ni comprar ni reproducir ninguno de estos ejemplares. Queremos invitarlos a que aprueben esta iniciativa, que al final es una iniciativa que abona al medio ambiente y a la estabilidad de nuestros hábitats. Muchísimas gracias.